El otro día salió Koke Futi de media 95 para hacer en SBC, y esta es la primera carta especial que tenemos de Koke en FIFA 21. Y es una carta perfecta si tienes un equipo de la Liga Santander y no tienes monedas suficientes para comprar un centrocampista top. Ese reemplazo perfecto para jugadores como The Young, Valverde o este Modris de media 97 que cuestan muchísimas monedas. Y el precio total de este SBC ronda las 200.000 monedas, por lo que sale bastante rentable. Es un box-to-box perfecto, por lo que tiene una buena altura y los World Rates alto-alto en defensa en ataque. Después un 4 de pie animal y 4 de skis bastante equilibrado que va bastante bien. Creo que su posición ideal es el centro del campo o de MCD acompañado de un centrocampista. Pero ya os digo, no os va a defraudar esta carta. Y la verdad es que las stats están bastante completas. Tiene todo lo que pedimos de un centrocampista a finales del juego. Y además en esta promoción de los futis que suelen chetar bastante a los jugadores. Y la verdad es que este Koke lo veo bastante completo. Tiene un pase bastante bueno, la verdad es que no os va a defraudar su pase. También me ha gustado muchísimo en posiciones más defensivas, es bastante agresivo y entra bastante bien al balón. Es un jugador que se mueve bastante bien, tiene muchísima agilidad, muchísima compostura, muchísimo equilibrio. Y cuando llega desde atrás la verdad es que lo hace bastante bien. Y me ha sorprendido su disparo, la verdad es que le pega bastante bien, define muy bien. Y es capaz de dar ese último pase para dar esa asistencia. Creo que sus mejores estilos de química serían o cazador o sombra. Yo recomiendo ese estilo de química, pero si queréis ponerle otro por lo menos que le suba el ritmo. Porque su ritmo no es el mejor que hay a estas alturas del juego. Por eso no lo recomiendo en posiciones como de MCO de segunda punta. Como he dicho antes, su posición ideal de box to box o de MCT. Y ahora vamos a la solución más barata para completar este coque de media 95. La primera plantilla que te pide una media 82, que tenga 80 de química y que tenga al menos un jugador del Atlético de Madrid y un IF o un TODS. Ahora os estoy mostrando lo que serían las soluciones más baratas según Footwin, pero bueno, podéis utilizar lo que queráis. Ya sabéis que esto depende siempre de los jugadores que tengáis en el club. Pero al final yo acabo haciéndome esta plantilla por si la queréis copiar. Una plantilla que a mí me ha costado bastante barato porque ya tiene muchísimos jugadores en el club. Y la segunda plantilla que está alrededor de las 150.000 monedas te pide una media 86, 65 de química, un jugador de la Liga Santander y que tenga en la plantilla un IF o un TODS. Y estas de aquí serían las plantillas más baratas para completar este SBC. El precio de estas plantillas depende del momento que estéis viendo este vídeo. Puede ser que haya subido o puede ser que haya bajado. Pero como siempre digo, todo depende de lo que tengáis en el club. Si tenéis otros jugadores de más media que podéis utilizar, podéis utilizarlos. Y al final yo me acabo decantando por hacer esta plantilla. La verdad es que estoy bastante contento con este coque de media 95. Lo que sigo sin creer o sigo sin saber es por qué coque no ha sacado antes una carta especial. Él era el único jugador del Atlético de Madrid que no tenía una carta especial. Y hemos tenido que esperar hasta esta promoción de los futis en julio para tener una carta especial suya. Ahora, ¿lo recomiendo? Sí, la verdad es que el precio del SBC primero está bastante parecido al de Alex Telles y la verdad es que era bastante barato. Y además con todas estas mejoras nuevas que están sacando que tocan un montón de cartas, seguramente los podemos utilizar en este SBC. ¡Suscríbete al canal!